Hola chicas, bienvenidas al canal, mi nombre es Clarita Tochibut, para las personas que no me conocen, hoy en día les estoy trayendo este maquillaje, espero que les guste, que se desagrado, si no estás suscrita te invito a que te suscribas, a que me brindes tu apoyo, María Tan Feliz, y nos estamos viendo hasta la próxima, las dejo a ver al paso a paso, bye bye. Gracias por ver el video. 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 Y nos vemos el video. Bye bye. 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 Bye bye.